¡Suscríbete al canal! Flos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, acá disfrutando de una noche fantástica. Bueno, volvimos después de dos años, justo en el mes de aniversario, pero nosotros vinimos a la inauguración. Volvimos a grado de 14, vos volvés todo el tiempo, pero a nosotros nos toca de nuevo renovar la experiencia. Mirá, la verdad que hoy vinimos con un formato de vino y música. La verdad que la gente está encantada con los vinos. Segundo con esto de mezclar el vino con la música y que sea algo más relajado, que no sea únicamente de vino. Que parecen aparte hasta aburridas las catas. Y esto es lo que hacemos, digamos, que nosotros hace que la gente disfrute de otra manera. Bueno, vos le das un condimento muy especial en el host de este evento. Y aparte también Chris Blanc, que es quien canta en este evento, que le pone mucha onda. Mirá, Chris, aparte de que es una gran cantante, es una gran anfitriona, porque aparte a ella le gusta charlar con la gente, va y habla. Y bueno, y eso también hace que la gente se sienta cómoda. Nosotros queremos eso, que la gente se sienta cómoda. Bueno, y aparte, toda la data que vos das, todos los tips, la gente es muy atenta a cada consejo. Me gusta mucho educar. Me gusta que la gente aprenda cómo tomar un vino. Me gusta eso, me gusta que no es que hablar de las bodegas, igual los vinos hablan por sí solos. Bueno, hablás mucho de eso de enseñar a tomar vino y poder captar nuevas zonas que aprendan a tomar vino y que lo puedan disfrutar de la manera en la que vos vas a hacer. Eso lo comunicás muy bien. Es que en realidad pasa por ahí. Nosotros necesitamos que haya gente que se acerque al mundo del vino. Porque en realidad por ahí, cuando hablamos de vino y si hablamos muy técnicamente, alejamos a la gente. Entonces de esta manera hacemos que la gente se acerque y empieza a tomar vino. Dice, che, mirá, qué buena la explicación. Mirá, qué bueno probar este vinito, probar esto, listo. Y ya arrancó en el mundo del vino, donde es un viaje de ida. La verdad, un viaje de ida. Empezar a tomar vino, la verdad, es un viaje de ida. Así que bueno, súper realmente recomendable. Los Rosados para arrancar. Bueno, sos un gran evangelizador del vino, te digo. Me encanta. Todos caemos en esa. Cuando aparece Chulo de Uflos, ya sabemos que vamos a caer en el mundo del vino. Nosotros seguimos disfrutando en la noche. Ahora ya tenemos a la gente, al público un poco más alegre. Pasamos por cuántos vinos esta noche? Hoy tuvimos cinco vinos. Tenemos un Rosado, un Bonarda, un Malbec Reserva, un Cabernet Franc Reserva y un Malbec Gran Reserva. Bueno, como pueden estar escuchando, la experiencia de una cata con Chulo de Uflos es un universo aparte. Es diferente. Yo trato, digamos, de juntar el mundo del vino. Porque juntamente te hace sentir, ponerte alegre, ponerte contento con un espectáculo más. Por ejemplo, hoy vino y música, vino y talón, vino y arte, vino y magia, vino. O sea, tengo un montón de formatos donde voy por la ciudad a proponer este tipo, digamos, de formatos. Y bueno, la gente se engancha y lo disfruta. Y hace también, trabajamos línea de una manera donde los vinos parece que son más fáciles de tomar. Pero la explicación justamente va derivada a ese sector de la gente donde encontramos un público que nunca tomó vino, quizás. Bueno, de esta manera se acerca. En ese caminito que vos haces justamente. ¿Cómo nos podemos enterar de las casas que vos organizás para encontrarte a vos, más que nada? No voy el experto acá. Mirá, mi Instagram es chuloduflos, chuloduflos. También vamos a encontrarnos en Somelier de Bodegas. Y si no, también en mi programa de TV, en Vinos y Más OK. Así que bueno, en esos tres canales me encontrás y podemos hacer lo que quieras. Es la cata que se hace en este tipo de lugares, en tu casa. Ah, me gusta eso. Y en tu empresa. Me gusta. Vamos a tu lugar. Me gusta eso. No solamente encontramos tus propias propuestas, sino que también ofrecemos para otros lugares. Mirá, la semana que es el 19 tengo en RIMAX, mañana tengo una cata privada en un candre privado. Después tengo en Fundación Libertad, que me llaman para hacer un candre de vino. Buenísimo. Bueno, entonces ya saben, Somelier de Bodegas, chuloduflos para enterarse de los próximos eventos. Y nosotros nos vamos a recorrer un poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cerramos esta noche acá en Grado 14. El secreto para un momento perfecto es de Solema. Así que bueno, nosotros nos vemos en otro capítulo más de Tour y Sabores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!